hola hola bienvenidos a valentina style en honor a todo lo que tiene esta celebración de halloween el día de las brujas les traigo este maquillaje que es una versión un poquito más como menos sangrienta menos ustedes saben un poquito como más angelical es una inspiración en lo que es la sirena espero que lo disfruten que lo combinen que se pongan creativos y bueno aquí viene el paso a paso de cómo recrear este look valentina style espero lo disfruten ok vamos a comenzar y bueno como les dije yo no soy experta en efectos especiales ni en maquillajes pero soy atrevida soy atrevida y descubrí una técnica que creo que nos va a hacer la vida más fácil a todas y todos así que bueno quiero compartirla con ustedes para que vean que si es facilito y si es un maquillaje que se puede lograr sin ser un experto en efectos especiales y esas cosas entonces que vas a necesitar yo tengo esta camisita que es como un tipo maya si tienes una cinta si tienes cualquier cosa que tenga más o menos este tipo de huequitos es lo que vamos a utilizar para crear como esa esas escamas que tiene este maquillaje de sirena cool entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner esta esta tela por encima y lo voy a cuadrar lo voy a encajar o dejar fija con unos ganchitos para facilitarnos la vida estirenla para que les quede y lo más estirado posible no tiene que quedar perfecto pero bueno me veo un poco rara no no importa ya van a ver y estoy utilizando para esto la paleta full spectrum de urban decay la pigmentación que tienen estos colores son una locura y miren la belleza de colores que trae me quedé loca cuando la probé de verdad entonces para este look básicamente voy a hacer esta sombre o este sombre o en lo que es la frente como por acá como que si fuésemos a hacer tipo un contour y acá y allí es donde voy a querer esas escalas esas escamas así que voy a empezar con el color azul y ahorita vuelvo otra vez al morado y acá le voy a colocar como si fuese iluminación un color así bien brillantito como un plateado un blanco brilloso y bueno voy a seguir por acá con el azul morado ok están listos para verlo dígame que no está super cool y bueno esto depende de qué tan grandes sean los huequitos puede quedar un poquito más delicado un poquito más grandotote esto está un poco más grande de lo que yo lo quería pero me gustaba la forma de los huequitos porque parecen escamas de verdad entonces y esto a lavarlo y ahora nos vamos a los ojitos quiero utilizar esos colores súper súper vivos en los párpados así que voy a agarrar y voy a colocar morado después azul y después un verde voy a utilizar adentro un delineador de color verde este es de NYX se llama MPE03 Aqua Green voy a delinear los labios y voy a colocar como un color como salmóncito arriba y abajo voy a iluminarlo un poco con un iluminador líquido este es el NYX Born to Glow Liquid Illuminator y vamos a delinear arriba con un delineador líquido color metálico esto es como un plateado este es el Razor Sharp de Urban Decay estos los adoro porque si pintan bastante así que tengo uno moradito que lo voy a colocar justo abajo este es el color retrograde del mismo Razor Sharp de Urban Decay voy a colocar de L'Oreal Manga la color Teal Craze 384 ahora este look le pueden poner una peluca le pueden poner un spray yo tengo estos de color bomb pero nunca los he probado y creo que no vas a probarlo ahorita pero dicen que son muy buenos pero si dice que hay que taparse para no llenarse la ropa y creo que acá no lo voy a querer hacer pero si me voy a poner mi peluca roja que es típica de la sirenita así que vamos a ver qué tal se ve con eso pero espero que les haya gustado y que les sirva mi técnica esta que me conseguí que me encantó y no hay que gastarse tanto en un disfraz de Halloween miren qué sencillito y qué fácil y recuerden suscribirse, darle like y compartir con los amigos para que puedan usar estos tipsitos también el día de Halloween chao chao hasta la próxima